DJ del Real de Jalapa Veracruz Señorita, ¿a la orden la llevo? No, gracias Estoy esperando el viejo del sombrerón Uh, Yucuta, no me digas El viejo tan afortunado Ahí llegó, vea El viejo del sombrerón Ese viejo se ve buena El viejo del sombrerón Para conseguir mujeres El viejo del sombrerón ¿Será que tiene ese viejo? El viejo del sombrerón Ese viejo sí la mueve Voy a comprarme un sombrero Un sombrero bien a lo Va a hacerle la competencia Al viejo del sombrero Señorita de mi alma Tengo una preocupación ¿Por qué está tan entregada Al viejo del sombrero? Lo que pasa es que una gota de agua Que pasa el viejito y me toca el pito Pip, pip, pip Siempre vivo pendiente Pip, pip Cuando el viejo me toca Pip, pip, pip Siempre vivo pendiente Pip, pip Cuando el viejo me toca Pip, pip, pip Ya me tiene amañada con el pipí Lo que pasa es que una gota de agua Sobre una piedra Hace un orificio Ese viejo tiene su carrito Cada vez que pasa Se sonre conmigo Va de largo Se regresa Si me encuentra parada En la puerta Me lanza un piropo Y me toca el pito Va de largo Se regresa Si me encuentra parada En la puerta Me lanza un piropo Y me toca el pito Pip, pip, pip Eso es cada ratito Que pasa el viejito Y me toca el pito Pip, pip, pip Eso es cada ratito Que pasa el viejito Y me toca el pito Pip, pip, pip Siempre vivo pendiente, pip, pip, cuando el viejo me toca Pip, 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 siempre vivo pendiente, pip, pip, cuando el viejo me toca Pip, 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 ya me tiene amañada con el pipí, con el pipí, con el pipí, con el pipí Me toca el pito, pip, pip, me tiene amañada con el pipí Y esta es la cumbia de la boda Señorita Capullo, acepta por esposo al señor Surullo Ay, sí, acepto Señor Surullo, acepta por esposo a la señorita Capullo Sí, acepto Había una vez en mi pueblo un matrimonio Rubio como la mantequilla Yo puedo dar mi fe y mi testimonio Que lo que digo no es ninguna mentiria Del matrimonio nacieron nueve hijos Ocho salieron rubiecitos Yo lo vi, a mí nadie me lo dijo Que el noveno resultó ser bien negrito El marido soportó por muchos años Pero a la larga el silencio le hizo daño Y decidió confesar a su mujer Así lo hizo y ahora ustedes van a ver Oye Capullo, a todos los quiero igual Oye Capullo, a todos los quiero igual Todos son angelitos Y los llevo aquí en el alma Pero hablemos del negrito Sin perder la calma Dime Capullo, es hijo mío el negrito Seguro que sí Dime Capullo, es hijo mío el negrito Claro Y ella le contestó Y ella le contestó Oye Sorullo, el negrito es el único tuyo Oye Sorullo, el negrito es el único tuyo Y ella le contestó Oye Capullo, a todos los quiero igual Oye Capullo, a todos los quiero igual Todos son angelitos Y los llevo aquí en el alma Pero hablemos del negrito Sin perder la calma Dime Capullo, es hijo mío el negrito Seguro que sí Dime Capullo, es hijo mío el negrito Claro Y ella le contestó Y ella le contestó Oye Sorullo, el negrito es el único tuyo Oye Sorullo, el negrito es el único tuyo Y la bomba estalló Y matrimonio acabó Ella se fue con los ocho Y él con el negro cargó Ella se fue con los ocho Y él con el negro cargó ¡Ay, vida mía! Playa, lengua y dinamita No te asombres si te digo lo que fuiste Un ingrato con mi pobre corazón Porque el fuego de tus lindos ojos negros Alumbraron el camino de otro amor Y pensar que te adoraba tiernamente Que a tu lado como nunca me sentí Y por estas cosas raras de la vida Si el beso de tu boca ya me di Amor de mis amores, amor mío Que me hiciste que no puedo conformarme Sin poderte contemplar Ya que pagaste mala mi cariño tan sincero De que conseguirás que no te nombre nunca más Amor de mis amores, si dejaste de quererme No hay cuidado que la gente de eso no se enterará DJ, destruyó No hay que decir que un hombre cambió mi suerte Se burlaron de mí que nadie sepa Me sufrí Playa, lengua y dinamita No te asombres si te digo lo que fuiste Un ingrato con mi pobre corazón Porque el fuego de tus lindos ojos negros Alumbraron el camino de otro amor Y pensar que te adoraba tiernamente Que a tu lado como nunca me sentí Y por estas cosas raras de la vida Sin el beso de tu boca yo me di Amor de mis amores, si dejaste de quererme No hay cuidado que la gente de eso no se enterará Te ganó con decir que un hombre cambió mi suerte Se burlaron de mí que nadie sepa Me sufrí Venga Señora, mi amita Moriré de amor sin que nadie sepa Ni sufrir Dinamita Amor de mis amores, si dejaste de quererme No hay cuidado que la gente de eso no se enterará Y ganó con decir que un hombre cambió mi suerte Se burlaron de mí que nadie sepa Ni sufrir Dalla, limpio y dinamita ¡Vamos! 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 Escándalo, es un escándalo Escándalo, es un escándalo Escándalo, es un escándalo Escándalo, es un escándalo Siempre en la misma rutina Nos vemos por las esquinas Evitando el que dirán Mi cuerpo no se acostumbra A este amor entre penumbras Que es más fuerte que un volcán Escondidos de la luna No se puede continuar Por desgracia o por fortuna No te dejaré de amar Escándalo, es un escándalo Escándalo, es un escándalo Escándalo, es un escándalo Escándalo, es un escándalo ¡Ey! ¡Cuánto escándalo! ¡Venga, Dinavita! ¡No voy a... ¡Ey! ¡Cumbia! Escándalo, es un escándalo, escándalo, es un escándalo, escándalo Es un escándalo, escándalo, es un escándalo No me importa que murmuren y que mi nombre censuren, portuguita la ciudad Ahora no hay quien me detenga, aunque no pare la lengua de la alta sociedad Este río desbordado no se puede controlar Y si lo nuestro es un pecado, no dejaré de pecar Escándalo, es un escándalo, escándalo, es un escándalo Y si lo nuestro es un escándalo, es un escándalo, es un escándalo Intrusos, ahora me escuchan lo que les voy a decir No me interesa que me tomen por sorpresa Un alma libre siempre sigo yo Si tengo ganas, hago lo que me da la gana, eres mi destino Si piensan mal, no me tiene preocupada De tu lado no me voy a separar Pienso diferente, no vivo con la gente Y mi manera no la voy a cambiar Cumbia Cumbia Señora Sonora Dinamita Esto es un escándalo No No ¡Gracias! 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 Yo a ti te comparo con una antena parabólica, con una antena parabólica, bólica, 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 bólica abólica, que se le meten las señales, boditodito a las canales... Por toditos los canales, 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 canales La parabólica, la parabólica, la parabólica La parabólica, la parabólica, la parabólica La parabólica, la parabólica La Parabónica 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 Ya no beberé, me meteré y me cuidaré y me cuidaré Y si es que tendré yo quiero cambiar por ese gran amor que es el de mi madre Ya no beberé, me meteré y me cuidaré y si es que tendré yo quiero cambiar Por ese gran amor que es el de mi madre Por el amor a mi madre voy a cambiar Por el amor a mi madre, yo quiero cambiar Ya no me veré, me veré y no seré, y me cuidaré Mis vicios no tendré, yo quiero cambiar Por ese gran amor, que es el de mi madre ¿Por qué me miras así, mientras me disto sin ti? Recuerda bien este cuerpo, que fue tuyo a placer Para amar y engañar Ya no te mojes los labios Ni me insinuas tus ganas Eres tan bello y sensual Que no sé si miré ahora o mejor después Y yo que te deseo a morir Que importa, esta es la última vez El orgullo puede esperar Pero me arrepiento en el piso donde sea Y tómame Que bello cuando me amas así Y muerdes cada parte de mí Que bellos son tus celos de hombre Que sientes cada vez que me voy Ay, qué bello, qué bello, qué bello Mientras me he visto otra vez Tú me preparas un té Y espero siempre escuchar Esa mentira usual Que no me deja marchar Confiado te acercas a mí Y bebo de tu amor Y bebo de tus magos el té Y bebo de tus magos el té Ay, eres tan bello y sensual Que no sé si miré ahora o mejor después Y yo que te deseo a morir Que importa, esta es la última vez El orgullo puede esperar Pero me arrepiento en el piso donde sea Y tómame Ay, qué bello cuando me amas así Y muerdes cada parte de mí Qué bellos son tus celos de hombre Que sientes cada vez que me voy Ay, qué bello Ay, mírate, qué bello eres tú Ay, qué bello Ay, mírame, tócame, déjame Rico, este es el ritmo La sonora dinamita Y su compa Laza Un ritmo Sabón Que mi novia sí sabe Cómo se baila la cumbia Y al sonar los tambores Si no la invito, me invita a ella Y con el enamorado Yo la voy apretando Báilame la suavecita Mírame, sígueme, acósame Que la tumbia sabrosita Si la baila sueltecita Y abriendo los brazos Rico, rico, rico Rico, rico, rico Es el ritmo Es el sabor Y agarra la terraza Y ahí vuelve Esta es la cumbia Esta es la cumbia Que mi novia sí sabe Como se baila la cumbia Y al sonar los tambores Si no la invito, me invita a ella Y como enamorado Yo la voy apretando Me voy acomodando Para bailar todo el tiempo así Ella que es bailadora Ay, de la cumbia señora Me dice que me adora Pero apretando se baila cumbia Se me suelta y se aparta Se agarra su pollera Y al menear su cadera Sorriendo en tanera Me dice Báilame, báilame Báilame la suavecita Mírame, sígueme, acósame Que la cumbia sabrosita Si la baila sueltecita Y abriendo los brazos Báilame la suavecita Mírame, sígueme, acósame Que la cumbia sabrosita Si la baila sueltecita Y abriendo los brazos ¡Qué rico! ¡Qué rico! ¡Qué rico! ¿Por qué te fijaste en mí? No nos conocimos Ya dije que fuéramos amigos No quise Que sucediera Algo más De nosotros Ya que yo Tengo ya El amor de mi vida Perdona La indiferencia Pero yo Ya te quise No es desilusión O de nunca tu amor Quiero ser tu amigo Nada más Quiero ser tu amigo Yo nada más No llores más Piquilla No llores Por favor Quiero ser tu amigo Nada más Quiero ser tu amigo Nada más Dos años Las injustas El que manda Es el corazón No quise Sucediera Algo más Entre nosotros Ya que yo Tengo ya DJ En el amor De mi vida Perdona La indiferencia Pero yo Nunca te quise No es Desilusión Porque nunca Quiero ser tu amigo Nada más Quiero ser tu amigo Nada más No llores Más Chiquilla No llores Por favor Quiero ser tu amigo Nada más Quiero ser tu amigo Nada más No somos Las injustas Hoy te mandas El corazón Gracias Por los regalos Que me diste Esos detalles Que siempre tuviste Yo sé Quien los mandó Amigo sabes Acabo de conocer Una mujer Que aún es una niña Sabes Tiene los 17 años Es jovencita Y ya es mi novia Amigo sabes Acabo de conocer Una mujer Que aún es una niña Sabes Tiene los 17 aún Es jovencita Y ya es mi novia Amo su inocencia 17 años Amo sus errores 17 años Soy su primer novio 17 años Su primer amor Amo su inocencia 17 años Amo sus errores 17 años Soy su primer novia 17 años Su primer amor Es callada Tímida Inocente Tiene la mirada Le tomo la mano Se siente algo extraño La abrazo Me abraza Empieza a temblar A temblar El miedo Diciéndome que nunca Había sentido sensación Así En su vida Así En su vida Que si eso es el amor 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 Y si eso es el amor Que si eso es el amor Que si eso es el amor Es callada, tímida, inocente, tiene la mirada Le tomo la mano, se siente algo extraño La abrazo, me abraza, empieza a temblar A temblar con miedo, hiciéndome que nunca había sentido sensación Así en su vida, así en su vida Que si eso es el amor, que si eso es el amor Que si eso es el amor, que si eso es el amor Que si eso es el amor, que si eso es el amor Que si eso es el amor, que si eso es el amor Nunca es suficiente para mí Porque siempre quiero más de ti Yo quisiera hacerte más feliz Hoy mañana siempre hace el fin Mi corazón estalla por tu amor Y tú que crees que eso es muy normal Acostumbrado estás tanto al amor Que no lo ves, yo nunca he estado así Si de casualidad me ves llorando un poco Es porque yo te quiero a ti Y tú te vas jugando a enamorar Todas las ilusiones, vagabundas que se dejan alcanzar No verás que lo que yo te ofrezco es algo incondicional Y tú te vas jugando a enamorar Te enredas por las noches Entre historias que nunca tienen final Te perderás dentro de mis recuerdos Por haberme hecho llorar Nunca es suficiente para mí Porque siempre quiero más de ti No ha cambiado en nada mi sentir Aunque me haces mal, te quiero a ti Mi corazón es daño del dolor ¿Cómo evitar que se fracture en mí? Acostumbrado estás tanto al amor Que no lo ves, yo nunca he estado así Si de casualidad me ves llorando un poco Es porque yo te quiero a ti Y tú te vas jugando a enamorar Todas las ilusiones, vagabundas que se dejan alcanzar No verás que lo que yo te ofrezco es algo incondicional Incondicional Y tú te vas jugando a enamorar Te enredas por las noches Entre historias que nunca tienen final Te perderás dentro de mis recuerdos Por haberme hecho llorar De Iztapalapa para el mundo De Iztapalapa para el mundo Con amor Los Ángeles Y con ustedes Y Natalia Y Natalia Yo quería hacerte más feliz Y te acostumbraste tanto a mi amor Que mi corazón estalla de dolor De Iztapalapa para el mundo Y tu te vas jugando a enamorar Te enredas por las noches Entre historias que nunca tienen final Te perderás dentro de mis recuerdos Por haberme hecho llorar Por haberme hecho llorar Por haberme hecho llorar Amor, amor, amor Amor, amor, amor Amor, amor, amor Quiero que me vuelvan a mirar Tus ojos Amor, amor, amor Amor, amor, amor Quiero volver a besar Tus labios rojos Cómo no acordarme de ti De qué manera olvidarte Si todo me recuerda a ti En todas partes Estás tú Si en una rosa estás tú Si en cada respirar estás tú Cómo te voy a olvidar Cómo te voy a olvidar Si besando la cruz estás tú Rezando una oración estás tú Cómo te voy a olvidar 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 Si te clavaste Aquí en mi corazón Y de amor Has llenado mi alma Y tu sangre Corre por mis venas Y mi sangre Me hace estremecer Y de contigo Y de contigo Se la sabe Y dice Amor, amor, amor Fuerte, fuerte Quiero que me vuelvan a mirar Los escucha Amor, amor, amor Amor, amor Quiero volver a besarte Cómo no acordarme de ti De qué manera olvidarte Dice 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 ¿Cómo va? Ya me cansé, que no me acaricies ni con la mirada De ser en tu cama una tercera almohada De ver que el futuro se va haciendo flaco Y saber que la vida no es más que un rato Ay, sentirme mujer porque lavo los platos Ay, ya me cansé De decir que te amo y ver que estás dormido Y hacerte una serie especial y ver que te has ido De ser una marcas y nada más Con la diferencia de siempre y en jamás Y hasta sentirme feliz cuando te vas Detrás de mi ventana veo pasar la mañana Y la espera de la noche me destapo el escote Para que se te propone tu pasiva ansiedad Detrás de mi ventana veo pasar al destino Disfrazado de asesino Durándose a carcajadas de este ingrato concubino Detrás de mi ventana se me va la vida Contigo pero sola Ya me cansé De ser para ti como cualquier camisa Que se plancha y se arruga al compás En tu risa De ser un objeto más en tu casa Como un trapo, una silla, una simple taza Y que tú ni te enteres de qué es lo que pasa Detrás de mi ventana veo pasar la mañana Y la espera de la noche me destapo el escote Para que se te propone tu pasiva ansiedad Detrás de mi ventana veo pasar al destino Disfrazado de asesino Durándose a carcajadas de este ingrato concubino Detrás de mi ventana se me va la vida Contigo pero sola ¡Viva! Déjalo afuera Esa noche sensual y bohemia Es por la ansiedad en que estés junto a mí Olvida la manila Y el orgullo Déjalo afuera Y tus labios se entraguieron Para decirme Deseo, te quiero Unidos Con la luz Ángeles azules Y que te suelta El listón de tu pelo Desvanece el vestido Sobre tu cuerpo Y acércate a mí Que me veré El perfume de tu piel Desligando una rosa en tu cuerpo Provocando al amor Aparece a Dios No puedo esperar más Aprenderé de ti Hasta el final Aprenderé de mis labios Asegúyate una vez Tocas el que estoy de ti De tu sensualidad Que siempre calles Que me veré Y como dice Suelta ¡Vale! 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 Que me veré Del perfume de tu piel Deslizando una rosa en tu cuerpo Provocando al amor No puedo esperar más No puedo esperar más Aprenderé de ti Hasta el final ¡Vale! Mis labios Hazme tuya De la vez Que me acción Que soy de ti De tu sensualidad Que siempre calles ¡Vale! 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 Te vi pasar Me hiciste recordar Un hermoso sueño De una mujer especial Que existía nada más En mi imaginación En un lindo sueño En mi corazón Hay amor Como viste en mi corazón Tanto amor Que te da este humilde servidor A mi amor Como viste en mi corazón Tanto amor Que te da este humilde servidor Te quiero mucho Te amo tanto, tanto Que mi vida la tengo a tus pies Te quiero mucho Te amo tanto, tanto Que mi alma está vacía Sin tu amor Ella es la responsable De que yo no quiero estar Ella es la única capaz Y hacer no olvidarme de todo DJ del Real Es verdad Ustedes quien me gustan que no dudes Estoy dispuesto a ser la que se enamore Sin que me ayude No te puedo bajar las estrellas Tampoco las nubes Pero si cantarte algo junto a los ángeles azules Hay amor Me llenas porque hago tensiones buenas Tengo amor hasta en las venas No tengo ojos a otras nenas La neta es odiar andar contigo Me caería de verlas La mujer estaba mala Aunque a veces cueste entenderla Dije los dos selectes Que ella para mi es perfecta A tal segundo que pasa Y no la tengo Me afecta Es neta Seremos dos nuevos Rumo y Julieta Conquistarte es la meta Eres eso que me completa Ay amor Cómo viste mi corazón Tanto amor Que te da este humilde servidor Ay amor Cómo viste mi corazón Tanto amor Que te da este humilde servidor Te quiero mucho Te amo tanto, tanto Que mi vida la pongo a tus pies Te quiero mucho Te amo tanto, tanto Que mi alma está vacía Sin tu amor Te amo tanto, tanto Te amo tanto, tanto Te amo tanto, tanto Te amo tanto, tanto Para el mundo Los ángeles Azules Te amo tanto, tanto Gracias.